Estoy ahora en la zona del Prado y estoy con la selección de taekwondo, ahora después les voy a mostrar porque a mis pies estoy rodeada de medallas de la gran actuación que tuvieron los uruguayos en el último mundial que fue en octubre. Yo voy a saludar a Julio y Adrián, bueno a Julio delegado de esta selección de taekwondo y Adrián el coach, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Qué tal? Gracias por el apoyo, por la entrevista. Y acá estamos demostrando lo que se logró con esfuerzo, sacrificio, sin apoyo, pero con un espíritu generalizado, grande, enorme. ¿Cuántas medallas consiguió Uruguay? Fueron 37 medallas en total. Tenemos por primera vez el equipo juvenil campeón del mundo, que eso nunca se ha logrado en la historia. Tenemos también el equipo de adultos que dio tercero, también un podio increíble. Y después tenemos las medallas individuales, los chicos que en forma individual, tanto en forma como en lucha, participaron y también trajeron medallas. Adrián, bueno, un logro impresionante, lo destacaba Julio recién. ¿Viene creciendo mucho el taekwondo acá en nuestro país? Sí, el crecimiento ha sido exponencial hasta la pandemia. En pandemia tuvimos un corte bastante importante, pero ya veníamos con muchos años de trabajo y eso llevó a que estos chicos brillaran. La verdad que la actuación en el mundial fue muy destacada, tuvimos muchos puntos altos y, bueno, tanto los equipos adultos como juvenil dieron una lección de lo que es entrenamiento serio y, bueno, compromiso con el mismo. Recién decía Julio, sin apoyo. ¿Falta el apoyo para fomentar este deporte? Sí, en general falta el apoyo para los deportes menores, que son estos, ¿verdad? Este es Oliva Pulmón, tenemos gente de Maldonado que hizo un montón de colectas, la gente también de Adrián también hizo muchas colectas, el maestro Yardín con su gente también, colectas, ventas de lo que venga, la gente de Rubén Morales y John Mariño, toda esa gente que trabajó incansablemente para lograr que sus alumnos llegaran a estar en un mundial, que no es muy poca cosa, un costo bastante alto, pero llegaron y dieron su fruto, ¿verdad? Y aparte lo difícil que es ser deportista en Uruguay, por esto que decía Julio, de la falta de apoyo, y la cantidad de horas que lleva de entrenamiento y a la vez si los deportistas no son profesionales, complementar eso con otro trabajo o con el estudio, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar, todos estos chicos tienen sus estudios curriculares, obviamente, y también tienen sus trabajos para poder solventar viajes y demás, y para poder mantener su vida, ¿no? Esto no es profesional, esto es amateur, acá hay que ponerle el plus de todo el trabajo, muchas horas de entrenamiento, muchas horas, muchos de los chicos están desde los cuatro años entrenando, han competido en pila de lugares, Europa, muchos centros sudamericanos en Latinoamérica, panamericanos en Latinoamérica, y bueno, llegó el mundial en nuestra zona, que no es normal, y bueno, había que aprovecharlo y se aprovechó de la mejor manera, la verdad. Me quiero detener en algo de lo que decías, desde los cuatro años muchas veces, ¿cuál es la edad ideal para empezar a hacer taekwondo o no hay una? No hay una edad ideal para empezar a hacer taekwondo, sí hay una edad ideal para poder empezar a hacer taekwondo y poder apuntar a lo competitivo, digo, si bien se puede empezar a entrenar a los cuatro años, yo creo que el mejor momento para empezar a entrenar pensando en competir es sobre los 12 años, ahí es donde uno puede empezar realmente con una exigencia de competencia, mientras tanto los chicos deben disfrutar del arte marcial, igual que las personas mayores, tengo mucha gente que empezó muy grande a entrenarte taekwondo y lo ha disfrutado muchísimo, pero pensando en la competencia es importante que a los 12 años, si alguien quiere destacar como competidor, ya se lo tome muy en serio y empiece a tener un entrenamiento complementario al entrenamiento curricular. Perfecto, pero eso es un deporte que podemos practicar todos, por ejemplo, a mí que me cuesta un poquito más el tema del entrenamiento, si quisiera puedo hacerlo también. Sin problemas, sin problemas. Hay taekwondo que se adapta a cada uno, entonces te vamos a exigir y vos vas a exigirte hasta donde puedas. ¿Sirve además para defensa personal? Sí, ni que hablar, que es una defensa personal, es un arte marcial, ¿verdad? Tiene enfocado muchos sistemas de combate, trabajo de piso, trabajo de lanzamientos, todo tipo de técnicas en las cuales ayudan al cuerpo y a uno, ¿verdad? Bueno, acá estamos viendo a los chicos que están entrenando, muchos de ellos son los que consiguieron medallas, ¿nos podemos acercar a ellos? ¿Me acompañan ustedes? A ver si ustedes me muestran algunos ejemplos de patada, a ver qué es lo que están haciendo, a ver si entendemos un poco por acá. Me voy a correr para este lado, me voy a cruzar por adelante de la imagen. Bueno, acá tenemos a dos chicos que fueron del equipo adulto, ¿sí? Como podés ver, se trabaja mucho el tema de manos, directa al rostro, esa fue una patada circular, ¿sí? Una patada descendente, se trabaja mucho la patada lateral para poder mantener distancia, ¿sí? ¿Cómo son las puntuaciones de los combates? Bien, la puntuación de los combates, toda técnica de mano vale un punto. Bien. Toda técnica de pierna a la zona media vale dos puntos, y toda técnica de pierna a la zona alta, a la cabeza, vale tres puntos. Eso lo van contabilizando cuatro jueces y se va marcando en una pantalla. Y, bueno, en base a eso se va dando el resultado de ganador o perdedor. Los puntos son únicamente si hay contacto al cuerpo, ¿no? Con el contacto al guante. La técnica tiene que entrar plena para poder y ser controlada. No es un deporte que vaya al knockout. A diferencia de otras artes marciales, por ejemplo, ¿qué identifica el taekwondo? Yo creo que el control. El control es gran parte de todo lo que tiene que ver con un arte marcial. Al ser un arte marcial que no busca el knockout, que lo que se busca es marcar puntos, pero con un golpe certero. Yo creo que el control es lo que más caracteriza. Más que todo el mundo piensa que el taekwondo es solamente patadas, no, se trabaja muchísimo en las manos y de forma muy importante. Me contabas la gran noticia de lo bien que participaron en el Mundial, ¿no? Si me tuvieses que decir la delegación uruguaya con respecto a otros países, ¿en qué nivel estamos? Bueno, yo creo que hoy por hoy, a nivel de Latinoamérica te hablo, creo que hoy por hoy está Argentina, después está Paraguay y el tercer lugar antes lo tenía Chile. Yo creo que hoy por hoy nosotros nos quedamos con ese lugar, pero Argentina es una potencia, ¿no? ¿Qué se viene ahora? ¿Qué desafíos se vienen para este año? ¿Cuáles son las competencias que están por delante? Tenemos un torneo en abril, que es un internacional. Después tenemos agosto, un continental en Paraguay, en el cual ya estamos apostando, ya está Adrián a cargo de eso, ¿verdad? Empezamos a trabajar con el tema de los equipos para presentar dos equipos o tres en Paraguay. Eso es lo más relevante ahora, ¿verdad? Un contacto de ustedes, porque si se falta apoyo, aprovechemos el momento. Si alguien quiere apoyar, ayudar a los deportistas que van a representar a Uruguay, que son la selección uruguaya, ¿cómo tienen que hacer? Creo que la forma más sencilla puede ser a través de mi teléfono, se lo puedo dejar a producción, 096-246-056, ¿sí? Yo ahí lo voy a derivar con los encargados que tengan que ver con eso. Y bueno, quiero aprovechar también a mencionar a tres chicos del equipo juvenil que no llegaron a estar hoy, dos porque están en Argentina, ¿sí? Que es Federico Holanda y Uriel Santillán. Y Ezequiel Cabrera, que no pudo llegar por un tema de trabajo. Pero los quiero saludar porque ellos fueron parte de esta hazaña que lograron los chicos. Bueno, el saludo para ellos también. Les agradecemos mucho a los dos y a todos los chicos que están ahí, que les interrumpimos el entrenamiento. Y aparte que están entrenando, estiraron un poquito y se están aguantando el sol para salir en vivo también en desayunos informales. Así que muchas gracias para todos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por estar siempre apoyando el deporte y, bueno, por haber llegado hasta acá, Nadia. Éxito es lo que viene. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ahí teníamos entonces todas las novedades de la selección uruguaya de taekwondo. ¡Qué pecado! Bueno, Nadia, qué increíble la cantidad de medallas ganadas sin tanto apoyo. Imagínate cómo te puede ayudar en eso, ¿no? Por supuesto. Gracias, beso grande. Abrazos, saludos. Hasta luego.